¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos al canal, por fin hay un nuevo vídeo. Este primer vídeo que estoy subiendo en 2022 es en colaboración con YesStyle. Me mandaron varios de los productos más vendidos en su página en 2021. Lo padre es que son puras marcas que yo no ubicaba, que no conocía, que nunca había probado, así que fue una muy 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 interesante experiencia. Hubo cosas muy padres y hubo sorpresas muy gratas en estos productos. Me mandaron una rutina completa pero reducida, no es súper extensa, la verdad son poquitos pasos, pero creo que se puede adaptar muy bien para hacer una rutina completa del cuidado de la piel. La utilicé mañana y noche por varios días, hoy sería el día, como el día 10 creo que la he estado usando, así que ya puedo darles comentarios de cómo funcionan estos productos, no nada más de una sola apuesta. Un día probé una cosa, otro día probé muchas, otro día probé otra cosa y así. Los dejo con eso y después vendré a darles comentarios finales. Estoy recién salidito de bañar, hoy me toca grabar. Estoy haciendo un video de outfits que van a ver en un futuro, espero muy cercano. Son muchísisísísimos looks. No me lavo el cabello todos los días, entonces por eso está seco, pero pues me pongo pasadorcitos para quitarlo de la cara. Y vamos a iniciar con algunos de los productos, no voy a usar todos en esta rutina, pero voy a usar todos a lo largo de varios días, si es que se entiende, si no, sigan bien. El primer producto que voy a utilizar es esta bruma, que también puede funcionar como un tóner o tónico. Es muy muy bonita, vean. De estos productos que hay que agitar muy bien para combinar las dos partes. Súper hidratante, es calmante, tiene extracto de semilla de chía, tiene centela asiática. La centela asiática es muy buena para los enriquecimientos y las fritaciones. Y un ingrediente que nunca había escuchado que es hoytunia cordata. Vamos a ver qué tal. ¡Oh! Me encanta el aplicador. Nunca había tenido un aplicador que soltara la brisita tan 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 ligera. Me dan ganas de ponerme más. Que creo que esto también está bueno como un tónico después de rasurar. Yo detesto rasurarme. Y es de las cosas que si pudiera dejar de hacer en la vida, lo dejaría de hacer. Patrocínme clínicas de depilación láser. Se siente muy muy bien, se siente fresquito y el producto se absorbe rapidísimo. Producto número dos en nuestra rutina. Esto es parte del kit de Aviv, que contiene una esencia. La esencia es el segundo paso en nuestra rutina. Y está súper, súper bonito. Es una esencia revitalizante que ayuda a despertar y revivir la piel. Y también es súper buena contra acné. Dice aquí que hay que aplicar dos o tres pumps. Me encanta la textura, por cierto. Es como líquida espesa. Huele súper rico además. O sea, no huele como a perfume. Huele a fruta cítrica. Y eso es porque esta esencia contiene una especie de cítrico que se llama Yuya o Jusu. Que crece en la isla Jeju en Corea. Esto es una fruta que nunca antes había escuchado y que nunca antes había visto. Se siente también este producto súper bien en la piel. Se absorbe rapidísimo. Este suero de acá es de una marca que se llama Milk Touch. Que no conocía. Me encanta la caja. Está súper, súper bonita. Siento que está súper elegante. Y es un suero que ayuda con la pigmentación y las manchas. ¡Ah! Es precioso. Es muy, muy bonito. No lo quiero usar. Es muy bonito. Aquí voy a tener que leerles porque tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Dice que tiene un proceso de abrillantamiento de la piel que ayuda con las manchas. Ayuda a disminuir la producción de melanina en la piel. Está formulado con cinco tipos de extractos de flores como rosas y cerezos. Para calmar y al mismo tiempo abrillantar la piel. Y tiene cinco tipos de ácido y alurónico que yo ni siquiera sabía que existían. Para mantener la piel hidratada y sin dar un efecto pegajoso. Ahorita vamos a ver si no tiene efecto pegajoso. Este es creo que el producto más caro de todos los que me mandaron. Se siente en la presentación como expensive. ¡Oh! Definitivamente no tiene esa sensación normal de los sueros. Es súper, súper, súper liquidito. ¡Uh! Oigan y corrijo. Este es el producto más caro que mandaron. Es de Kahi. Un bálsamo que es multipropósito y que se supone que puedes usar en toda la cara. Pero realmente lo recomiendan utilizar en las áreas propensas a arrugarse. Y eso es lo que voy a hacer. Y esto va a funcionar algo así como el hidratante. Está súper bonito también. No sé que tienen estos productos rosa y dorado que yo soy como... Se ve costoso. Parece como bálsamo de labios. La textura es como vaselinosilla. Me lo voy a poner en áreas como propensas a arrugas. Aquí. 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 Y ya. Eso es todo lo que voy a utilizar de producto. Es nada. Tiene esta consistencia como sí parecido a la vaselina. Tiene un aroma muy ligerito. Y se supone que promete, además de ayudar con esto de las arrugas, mantener tu piel hidratadita y que todo lo que te pongas después, o sea, como maquillaje y eso, se mantenga bien. Con esto vamos a terminar la rutina de hoy. La verdad estoy satisfecho con esto. Primera impresión de los productos. Va todo bien. Me voy a arreglar para grabar mis videos. Y nos veremos en otro día para probar otros productos. Es momento de probar otra cosa. Ahorita ya es de noche. Y he estado haciendo esta rutina igual en la mañana y en la noche. O sea, los mismos productos día y noche. Y para la noche lo que hago es lavarme la cara con este otro que no les he enseñado. Que es una espuma limpiadora de una marca que se llama Enough Project. Me gusta que atrás en el empaque dice luxury is not necessary, this is enough. Es una marca vegana que defiende que no hay que utilizar cosas súper, súper lujosas y que se pueden hacer cosas buenas con menos. Ya saben, yo amo estas cosas. Siempre. Son muy útiles pero son bonitas. Necesitas súper, súper poquito producto. O sea, es una gotita. Y esto hace bastante espuma. Tiene fragancia. No es nada molesta. No es muy profumada. Es como cítrica. Y se siente bastante gentil en la piel. Y fácil y rápido. Cara limpia. Me terminé de poner la rutina fuera de cámara. Pero les quiero enseñar también otro producto que vamos a probar hoy. Y esto venía en el kit de Aviv. Y es una washa facial. Esto es para dar masajes en el rostro. Y últimamente yo he estado haciendo masajes como normal con los dedos. Pero con esto se supone que es bastante mejor. Investigué cómo se tienen que hacer. Y qué partes y cosas y así. Entonces vamos a... Esto es bueno para la circulación en la piel y todo. Pero también es bueno para liberar estrés y tensión que tenemos en los músculos del rostro. Yo creo que estas son de las cosas que tienes que hacer a bastante largo plazo para notar resultados. Pero les estaré contando qué tal en el futuro. Es momento de probar otro de los productos. Es del mismo kit de Aviv. Y es el Town Up Sunstick. Un protector solar que se me hace ideal para estar retocándolo a lo largo del día. Porque viene en barritas. La presentación está bonita. Es como un desodorante. Tiene factor de protección solar del 50. Y me da un poco de miedo porque tengo cara maquillada. Traigo mi BB Cream y traigo blush y traigo cosas. Quiero ver si no lo levanta. Siente súper, súper bien en la piel. Está deslizando muy bonito. No es rasposo. No cuesta nada de trabajo. Nada, nada molesto. Y después de que te lo pongas, dice que por golpecitos lo distribuyas o hagas que termine de fijar en la piel. Aquí en el producto se quedan cosas y restos de maquillaje. Creo que para nada levantó el maquillaje. Tal vez me quitó un poquito del blur por la acción de estar haciendo esto para que se absorba. No se siente que traigo nada extra. Así que muy bien por eso. Me gusta la idea de poder retocar el protector solar sin que sea en líquido y difícil e imposible. Y este producto lo hace muy bien. Te deja la piel como sintiéndose muy, muy bonita. Es tiempo de probar el último de los productos y es esta mascarilla que viene también en el kit de Aviv. Es la Mylacidic pH Sheet Mask. Me gusta muchísimo el empaque porque es transparente. Se me hizo muy padre. Esta va a ayudar a balancear el pH en la piel. A combatir bacterias que eso es beneficioso cuando sufres de acné u otras irritaciones. Este en particular que es la de Yuya que es esta fruta que les comenté al principio del video. También sirve para la elasticidad de la piel, para hidratar y abrillentar. Recuerden que las mascarillas de sabanita, sheet masks o de tela o este tipo de mascarillas no se enjuagan. Y se ponen con una cara limpia después del tónico, esencia y suero. Recuerden no enjuagarlas. Nunca, nunca, nunca se enjuagan a menos que digan específicamente que se enjuagan. Pero en general, no se enjuagan. La esencia que trae esta mascarilla es un poquito diferente a las que normalmente he usado. Porque se siente muy, muy, muy viscosa. Para saber de qué lado va la mascarilla, siempre fíjense hacia dónde está saliendo la nariz. Esto se tiene que quedar de 10 a 20 minutos en la piel. Como hoy tengo tiempo, me lo voy a dejar 20 minutos. Se siente súper fresca, huele rico. Todo lo que te queda en los dedos, siempre sugiero embarrarlo en las zonas donde la mascarilla no llegó. Como aquí o aquí. Y después de 20 a 25 minutos que me la dejé, pueden ver como ya se está secando de algunos lados. Aunque no está completamente seca de todos lados. Pero como tiene ciertos ácidos, dije, mejor hay que quitárnosla ya. Siempre que te quitas una de estas mascarillas hay que masajear la piel para que se absorba el resto del líquido. De nuevo, esto no se enjuaga. De verdad, me encantó esta mascarilla. Se siente súper bien la piel, se siente súper fresca. Me siento despierto, vivo. Y como que tenía esta sensación de lujo. Definitivamente la volvería a comprar y tal vez sea uno de mis productos favoritos de todo este video. Así fue como estuve probando varios de estos productos de YesStyle. Recuerden que si utilizan mi código, Henry Evia, pueden obtener un descuento extra acumulable con los otros descuentos que siempre hay en YesStyle. Y que todos los productos están en la cajita de descripción con vínculos para que puedan llegar fácilmente a ellos. Comenzaré hablando de esta bruma que yo utilicé como toner porque se puede utilizar como toner. No es su único uso. Yo prefiero realmente un toner, no de spray, sino de gotitas. Pero este es algo que podría utilizar todo el tiempo. Me encantó, fue uno de mis productos favoritos. Me encanta cómo se siente en la piel. Me encanta el aplicador. O sea, la brisa está súper, súper suavecita y bonita. Refresca, calma la piel. Se me hizo un muy buen producto. La primera parte del kit de Aviv era esta esencia de Yuya. Una cosa muy interesante porque no conocí este ingrediente, pero siento que mi piel lo aceptó súper bien. Funciona bien para caras cansadas y como yo siempre me estoy desvelando, de verdad hay días que despierto y digo, ay, ¿qué me pasó? Este es uno de esos productos. Fuera de ahí, no tiene algo como súper, súper extra especial que alguna otra cosa no tenga. Pero me gusta la textura, me gusta el ligero, ligero, ligero aroma y me gusta que no irritó para nada la piel. Porque a veces cuando piensas en un cítrico, dices, ay, enrojecimiento o esto va como a... No, para nada. O sea, de verdad me gustó mucho, me gusta mucho el empaque. Creo que también es una muy, muy buena adquisición. Si esto fuera completamente basado en la presentación, este producto sería el ganador. El suero de Milk Touch está precioso. Necesito hacer una sesión de fotos con él porque es súper, súper, súper bonito. Es muy pronto para decir si este producto sirve o no para las manchas. La textura es súper buena, se absorbe muy fácil. No deja ninguna especie de residuo o como sensación pegajosa y creo que es el suero menos consistencia suerosa que he tenido. Como si te pusieras agüita y eso me gustó mucho, mucho, mucho. Y les digo la presentación 10 de 10, lo amo, es precioso, quiero que se quede así por siempre. Me da muy buena impresión, me da muy buena espina, lo voy a seguir utilizando. Y vamos a ver si ayuda con algunas de las manchitas y marquitas que tengo en la piel. También es muy pronto para hablar de resultados con el multibálsamo de Kaji. También una presentación súper linda, creo que algo tiene el rosa y el dorado que se me hace lindo y elegante. Tiene muchas ventajas en cuestión de aplicación y en cuestión de que es multipropósito. La aplicación es súper, súper, súper sencilla. Se utiliza muy poco producto, pero este es uno que yo probablemente no utilizaría en la mañana. Tiene ese efecto como de vaselina que es muy espeso, entonces no soy súper fan de eso. Luz de día. Sin embargo, este producto tiene muchas, muchas, muchas críticas en YesStyle donde dicen que es una maravilla. Que es un poco caro, pero que se justifique el precio, entonces estoy emocionado por ver que va a ser a largo plazo. Voy a seguir utilizando hasta que se acabe y espero que me dé muy buenos resultados. El limpiador de Enough Project siento que es completamente normal. Me gusta mucho que utilizas muy, muy poco producto. O sea, de verdad necesitas el tamaño de un chícharo para poder limpiar de muy bien la cara. Este no es un producto que diga, wow, es una estrella, es lo máximo, es increíble. Es un limpiador muy bueno cuya característica extra especial es que es vegano. Nunca en mi vida había utilizado washa, ni me había hecho ese tipo de masajes y me está encantando. Me gusta que es una forma de liberar tensión en la piel al tocar puntos específicos. Eso se me hace súper padre. Es algo que voy a intentar hacer todas las noches antes de dormir. Así que fue una muy, muy buena idea que lo incluyeran en el kit de Aviv. De verdad me gusta mucho, está muy bonito además. Pero me gusta mucho la idea de poder dar masajes en la cara que no requieran algún tipo de aparato. Otro de los elementos en el kit de Aviv fue este bloqueador en barra que es como un desodorante. Literal tiene la ruedita y tiene esta parte de los desodorantes. Se me hizo una forma muy, muy buena para estar reaplicando el protector solar y también para aplicarlo por primera vez. Así es como lo voy a utilizar yo más. Después de mi hidratante me voy a echar una embarradita de esto. Nunca he tenido un protector solar que se sienta tan ligerito, que se sienta tan bien en la piel. Y es una gran idea que sea como un desodorante, de verdad me gusta eso. El último producto que probé fue esta mascarilla que también venía en el kit de Aviv. Y es la Mild Acidic pH Sheet Mask. Una mascarilla de sabanita o de tela que ayuda a brillantar la piel, que ayuda a despertar la cara. Y creo que cumple con esas funciones maravillosamente. Cuando me quité esta mascarilla dije wow. Me veo como cuando me pongo una de esas mascarillas lujosas que tengo para ocasiones especiales. Completamente volvería a comprar esto. Tal vez fue mi producto favorito de toda esta rutina. Tal vez lo fue. En cuestión de que me encanta el empaque, pero también me encanta todo lo que hace. Está súper, súper, súper buena esta mascarilla. Y me gusta que no es de súper alto costo. Muy bien amigos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así denle manita arriba, significa el mundo para mí. Recuerden que esto es en colaboración con YesStyle. Así que su apoyo es probablemente apreciado en estos videos que me dan de comer. Y así. Cuéntenme en un comentario qué producto se les es interesante, qué les pareció. Si sienten que es una rutina muy extensa, si sienten que es una rutina muy cortita. Qué producto les gustaría probar a ustedes. Y chequenlos, están en la cajita de descripción. Saben que me pueden seguir en redes sociales, estoy en todos lados. En donde se puedan imaginar, ahí me encuentran. Mi arroba está apareciendo aquí en la pantalla, pero también pueden encontrar links en la cajita de descripción. Y más por el momento, yo los veo muy muy pronto porque tengo más videos que compartir, que ya grabé, que ya están siendo editados. Hasta entonces, les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Chau. Chau.